Quizás, después de ti yo termine siendo uno más Que no te enamoras, llegué yo a escuchar Hay varias cosas que tenemos que intentar Y quería aprovechar Dame lo que quiero, escucha que tu amor es pasajero Pero me montaría en el vuelo Y aunque sé que esto es temporal, tú eres lo que quiero Escucha que eres fría como el hielo Un ángel que cayó del cielo Y entro a la maldad Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Envuelves con tu cuerpo Todos te tienen ganas Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas El tráfico para Mientras crucé me miraban Con ellos no quiero nada Se lo digo con una mirada Dicen que soy malvada Y fría como el invierno Ellos se mueren por un beso Pero es difícil la jugada Quería comprobar Porque dicen que yo soy criminal Vas a ver cómo esto va a terminar Te quería contar que Dicen que yo soy mala De mí nadie se salva Sé que quieren mi cuerpo De ellos no quiero nada Dicen que tú eres mala Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas Te quiero aunque no sea yo el primero Despacio que tu amor es muy ligero Permíteme un minuto más Acosumas a tratarlos mal Pero creo que conmigo Eso puede cambiar Pero solo Dame lo que quiero Escuché que tu amor es pasajero Pero me montaría en el vuelo Y aunque sé que esto es temporal Sabes lo que quiero Muchos como tú he visto pasajeros Haciéndome subir del suelo Por algo temporal Dicen que yo soy mala De mí nadie se salva Sé que quieren mi cuerpo De ellos no quiero nada Dicen que tú eres mala De ti nadie se salva Y como una modelo Todos te tienen ganas A-ah-ah-ah-ah-eh A-ah-ah-ah-eh A-ah-ah-ah-eh